¡Aplausos! 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 ¡Caminada es hoja, viva el amor! ¡Caminada es hoja, viva el amor! ¡Gaminitos de Belén, viva José! ¡Gaminitos de Belén! Como el camino es tan largo, viva el amor Vida el niño, bebé, bebé, viva José Vida el niño, bebé No pida agua, mi niño, viva el amor No pida agua, mi niño, viva el amor No pida agua, Manuel, viva José No pida agua, Manuel Que los ríos vienen turbios, viva el amor Que los ríos vienen turbios, viva el amor Y no se puede beber, viva José Y no se puede beber Ya vienen los reyes vagos, ya vienen los reyes vagos Caminito de bebé Olé, olé, holanda, y olé Olanda ya se ve Cargadito de rupte, cargadito de rupte Para el niño entretener Olé, olé, holanda, y olé Olanda ya se fue La vigente manda rosa En su divina pechera Que es de la diosa José El día de noche buena Más dores venid, más dores llegar Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Más dores venid, más dores llegar Adorar, adorar al niño que ha nacido ya 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 Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado mis cuentas Mira Más dores venid, más dores venid, más dores venid